...pues hemos programado dos espectáculos taurinos... ...ayer tuvimos un espectáculo de Casta Aragonesa... ...con la ganadería de Raúl Izquierdo... ...y hoy este concurso goyesco de recortadores... ...David Cortés con la ganadería de Los Maños... ...y bueno mañana también tendremos otro espectáculo aquí... ...en este caso será una exhibición ecuestre con Ipica Zahorí... ...y también bueno pues hemos hecho algún acto para niños... ...sobre todo pues algún taller, algún espectáculo infantil... ...también mañana tenemos un homenaje a la tercera edad... ...en el cual el Cachirulo de Albalate... ...le cantará a los abuelos, a los ancianos de la residencia. El concurso de recortadores goyesco es un concurso de cortes... ...saltos y quiebros con toros... ...hoy precisamente de la ganadería de Los Maños... ...la única diferencia de cualquier otro concurso de recortadores... ...es que los profesionales que van a saltar al ruedo... ...están ataviados con el tradicional traje goyesco... ...en honor a don Francisco de Goya, no tan ilustre aragonés. Pues haremos un aplauso para él, le enviaremos un abrazo... ...y efectivamente no ha podido estar hoy aquí... ...por lo tanto no le podemos hacer entrega de ese obsequio... ...que teníamos preparado... ...pero lo haremos más adelante... ...en el momento en el que él personalmente pueda recibirlo... ...y bueno esperamos pues que se vaya recuperando... ...de las secuelas que le han quedado... ...y afortunadamente pues poder seguir celebrando la vida con él... ...porque una acogida así la verdad es que fue impactante... ...y que vaya recuperándose poco a poco... ...pues es una muy buena noticia para todos. Gracias por tu lección de vida... ...por honrar y dignificar la palabra persona... ...y la palabra torero... ...más pronto que tarde sonará tu nombre propio... ...plaza tras plaza... ...pero por ahora puedes pasar por delante de nosotros los aficionados... ...que yo personalmente agacharé la cabeza... ...y me quitaré el sombrero ante ti. ¡Albalante! ¡Todo se pide un aplauso para don David Cortés Esteban! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Va a ser por el pitón derecho! ¡A ver! ¡Bien Cristian! ¡Bien chaval! ¡Bien torero hombre! ¡Adentro! ¡Arriba! ¡Arriba chaval! ¡A ver! ¡Bien torero! ¡Bien uff! ¡Va a ser por el izquierdo! ¡A ver! ¡Bien chaval! ¡Bien torero! ¡Bien hombre! ¡Adentro! ¡Dani tú mandas! ¿Vale? ¡A ver torero! ¡Bien chaval! ¡Bien hombre! ¡Bien chavalote! ¡Bien hombre! ¡A ver él lo aguanta! ¡Bien también chaval! ¡Por el pitón derecho! ¡Bueno ha sido ese bien torero! Bueno pues la organización asigna un grupo de jurado que pone una nota del 1 al 10 o lo que ellos consideran y bueno se valora tanto el quiebro, el corte puro como el salto ¿no? Entonces es un compendio de estética, de riesgo y sobre todo bueno de emoción y de que esté todo bien hecho con la máxima pureza. ¡A ver! ¡A ver! ¡Bien torero! ¡Bien hombre! ¡Bien como la ha tragado! ¡La ha consentido chaval! ¡A ver! ¡Los medios! ¡A ver! ¡Bien! ¡Bien rompeta! ¡Bueno con su completo un quiebro! ¡Si nadie va a sostenernos! ¡Bien chavalote! ¡Arriba! ¡Vamos a pegárselo! ¡A ver! ¡Bien Cristian! ¡Bien! ¡Bien chavalote! Pues sobre todo de disfrutar y de hacer disfrutar al público que es el soberano y es el que paga su entrada y el que tiene que salir satisfecho. Pues llevo saliendo animales siete años pero concursando con toros es mi tercera temporada nada más y espero que sean muchas más. Y empecé pues en un pueblo de al lado del mío, lo típico de pues cuando son las fiestas, las vaquillas y eso con un amigo y me gustó la sensación y desde ahí pues para adelante. Oye, ¿un recortador nace o se hace? Yo creo que tienes que nacer con ello dentro pero también puedes no saber que lo tienes y al probarlo darte cuenta que es lo que te gusta. Ahí está el partido, pitón izquierdo. ¡A ver! ¡Bien caro! ¡Bien también chaval! Esta es su primera intervención. Ahí está. Por el pitón izquierdo. ¡Bien caro! ¡Bien chaval! ¡Bien caro! ¡Bien caro! ¡Bien caro! ¡Bien caro! ¡Bien caro! Antes de empezar hacemos un sorteo, depende de los que seamos. Hoy somos 16, hacemos cuatro grupos de cuatro y sacamos papelitos con la típica boina, ¿no? Pues cogemos un número y en el que nos tocan suerte es en el que salimos luego al ruedo. Yo soy joven, no llevo mucho tiempo, llevo cuatro o cinco años metido pero a nivel así nacional y yendo a concursos con los que para un día fueron mis ídolos pues llevo dos años. La verdad que el concurso está yendo muy bien. Este año he hecho bastantes cosas, he podido disfrutar. Los toros me han respetado a pesar de las cogidas y nada, disfrutando. ¡Cuidado! ¡Pitón derecho! ¡Bien! ¡Bien, chaval! ¡Bien, hombre! ¡Bien! ¡Bien! ¡No se la ha pensado! ¡Bien! ¡También, Josepa! ¡Bien, chaval! ¡Por arriba va a ser! ¡Arriba! ¡Bien! ¡Precioso! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Pues bien, la gente yo creo que tiene ganas de fiesta, de reunirse, de volver a celebrar en la medida de lo posible estos días tan entrañables para todos los albalatinos. Ayer hubo bastante gente, hoy al ser sábado pues esperamos que haya bastante más y bueno, pues esperar que guardando todas las medidas de seguridad que la pandemia exige, pues se pueda disfrutar y se puedan celebrar unas fiestas diferentes, pero bueno, también de alguna manera pues lo importante es estar de todos de alguna manera unidos y poderlo celebrar alegres y contentos. Vemos como ya tiende a medir un poquito. Quiere probarlos. A ver, a ver. ¡Ahí está! ¡Pito derecho! ¡A ver! ¡Bien, Fidel! ¡Bien, chaval! ¡Hombre, bien! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Bien! ¡Bonito! ¡Bien! ¡Hombre, bien! ¡Chavalote! ¡Desde aquí también desde Serpentina!